Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la cartorceada semana del tiempo ordinario El evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 32 al 38 En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio y el mudo habló La multitud maravillada decía Nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios para autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús fue un hombre controvertido Mientras que unos se quedaban admirados de lo que hacía Otros veían en eso la presencia del demonio Los que admiran a Jesús son la gente sencilla Mientras que quienes ven a Jesús a un endemoniado Son los fariseos Jesús era un profeta itinerante Jesús resume su actividad con este texto Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas sin pastor Él proclama la venida del reino de Dios a los pobres Y actúa en favor de los marginados Enfermos y endemoniados Su labor de Jesús era incansable ¿Qué hace en su actividad itinerante? Enseña, anuncia y cura Jesús experimenta a Dios como padre Y por eso no soporta que su pueblo Que debe ser un pueblo de hermanos Anden sin rumbo Abandonado por los pastores Que Dios les había dado Jesús tenía los mismos sentimientos de Dios Por eso se conmovía ante la gente cansada Decaída Que llevaba en su rostro El signo de la desesperación Dice la Gaudia en Espes Las tristezas y las angustias De los hombres de nuestro tiempo Sobre todo de los pobres y de los afligidos Son también gozo y esperanza Tristece y angustia De los discípulos de Cristo Así dice el texto Ahora no va Jesús por los caminos Pero vamos nosotros Y necesitamos hacer lo mismo Hacer el bien y predicando Todos estamos llamados a evangelizar A que nuestros hermanos oigan hablar de Jesús Y se llenen de esperanza Con su mensaje de salvación El sacerdote desde su ministerio Todos debemos hacerlo Desde nuestra identidad Como cristianos bautizados Con nuestra palabra Y sobre todo con nuestro testimonio Dios quiere que el mundo Participe de su vida y de su alegría Pongamos todos los medios y energías Para dar testimonio Y hacer oír la voz de Dios En nuestros ambientes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones